Acá nos está faltando un tramo, un pequeño tramo, ya como para terminar el asfalto. Hemos tenido algún percance administrativo en cuanto a la compra de asfalto y con este día feriado de semana nos ha complicado un poco más. La entrega que iba a ser mañana se pasó para el jueves, pero ni bien tengamos el asfalto en unos dos días, la calle Maldorado quedaría completamente lista. Se siguen avanzando también en otros lugares de la ciudad. Seguimos con un plan de asfalto para terminar lo que es el 100% asfalto. Tenemos un plan de inversión bastante ambicioso para este año y terminar con casi todo lo que es asfalto.